Tito y el Caimán Tito era manco de la mano derecha, sin embargo, era el más travieso del pueblo, un gran pendenciero. Con el muñón golpeaba a todo el mundo, nunca estaba quieto. Manco, 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 le decían sus camaradas de la escuela, en son de insulto y de burla. Hasta que una tarde, el maestro les relató en el patio la acción en que Tito perdió la mano. Tito y Vero fueron a Arponear Paiche, ese pez gigante de los ríos y lagos de la Amazonía. Iban por el río en una pequeña canoa, Tito en la proa y Vero en la popa. Con los remos impulsaban la embarcación, río abajo, pasando con velocidad de flecha en los sectores correntosos. Debían pescar en un lago de la selva adentro, donde había mucho paiche. Cuando llegaron al brazo de agua, que une el caudaloso río con el lago, empujaron con todas sus fuerzas la canoa en esa dirección, entrando en el río como por un canal. Este canal era tan estrecho que las ramas de los árboles chicoteaban la canoa, amenazando voltearla, igual que los troncos oscuros que cualomos de enormes serpientes sobresalían del agua. Tito y Vero eran expertos bogas. Con gran pericia sorteaban los peligros. De pronto, un inmenso claro, lleno de luz, hirió sus ojos. Era el lago que, bañado por el alegre sol mañanero, semejaba un descomunal espejo dentro del bosque. Una vez en el lago, los muchachos se aprestaron a pescar. Tito debía arponear y Vero manejar la canoa con el remo. La canoa se deslizaba suavemente por el lago, al esfuerzo de Vero, mientras que Tito, arrodillado con el arpón en la mano y a ras del agua, iba atento para prenderlo en el lomo del paiche, cuando éste se presentara. Pero inesperadamente, un caimán sacó a Tito de la canoa, mordiéndole del brazo, y lo hundió en el lago. Su amigo Vero se quedó de pie, con el remo en la mano, en inútil ademán de defensa. Junto a la embarcación se producían burbujas y cierto oleaje. Eran señales de que Tito estaba luchando con el caimán en el fondo del lago. Por lo que Vero no se separó de allí. Su amigo podía aún flotar, vivo o muerto. En efecto, Tito estaba luchando con el hambriento saurio dentro del agua. Como buen buceador que es, contenía la respiración, frustrando la intención del caimán de ahogarlo, para luego conducirlo a la orilla del lago y allí comérselo a placer. De repente, Tito se acordó de lo que había oído decir en el pueblo, que el caimán suelta al hombre si éste logra trizarle los ojos con los dedos. Con esta intención, hundió sus dedos en los ojos del caimán. El saurio, con el dolor que le producía Tito en los ojos, apretó las mandíbulas destrozando el brazo al muchacho. Tito salió a la superficie chorreando sangre. Se encontraba casi sin fuerzas. Vero que esperaba atento, en el acto, lo más rápido que pudo subió a la embarcación a Tito. El caimán enfurecido y casi ciego, persiguió a los fugitivos. Vero hizo milagros de resistencia, remó y remó en dirección del río, salvando así, su vida y la de su amigo. Ese es Tito, dijo el maestro, terminando su relato y señalando al muchacho que sonreía satisfecho. Y queridos amigos, seguidores de Cuentos de la Choza, a los que no se han suscrito, les decimos que se suscriban y activen la campanita y además compartan con los amigos. Y tenemos algunos saluditos por aquí. Un saludo para Rosa Margarita y su querida madre. Nos dice que tiene 93 años. Saludos Rosa para tu querida madre. Un saludo para Margarita Márquez y para toda la familia Márquez. Un saludo a la distancia para la profesora Irma López Narciso. Ella está en el Fortín de las Flores en el Estado de Veracruz. Un abrazo para ti, Irma. Un saludo para Vladimir Payé. Gracias por ver Cuentos de la Choza. Saludos para Nicolás Cruz allá en San Vicente, Chicoloapán, Estado de México. Y saludos para nuestro amigo Patricio Diego León. Él siempre está atento a las publicaciones de Cuentos de la Choza. Un saludo para el amigo Eugenio Jiménez. Saludos para Amari Córdoba en Piura, Perú. Un saludo para Diana Chiroque y a toda la familia Castillo. Gracias a todos por estar con Cuentos de la Choza. Un saludo en Juliaca, Puno, Perú. Para Nelson Joel. Saludos para mi hija Flores y para su primo John que está próximo a cumplir años. Felicidades. Saludos para Yerick Adrián, para Lidieta Espinosa. Y amigos, a todos agradecerles por saludarnos y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima cuando regresemos con otra historia de Cuentos de la Choza. Chau, amigos.